referentes de derechos humanos y por supuesto comunidades mapuches en torno al conflicto territorial en Villa Mascar y después del desalojo de la Loflavke en Winculmapu y obviamente eso como un punto también álgido en toda una historia de reclamos y de falta de mesas de diálogo también en nuestra región en torno a las comunidades originarias por eso establecemos esta comunicación telefónica. Así es, estamos en directo con Orlando Carriqueo, huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. Muy buenos días Orlando, gracias por atendernos, ¿qué tal? Marimay Roberto, Marimay Ren, buenos días a toda la audiencia, un gusto poder conversar con ustedes. Orlando, gracias por atendernos, por tomar de estos minutos en la mañana en una agenda que le llevó a Buenos Aires para reunirse con ni más ni menos que el presidente Alberto Fernández. ¿En qué términos se dio finalmente esta reunión, Orlando? Bueno, se dio, luego de, como ustedes comentaban, la solicitud de varias organizaciones indígenas sociales, fundamentalmente también la intervención de Adolfo Pérez Esquivel, que tiene contacto directo con el presidente, se llevó a esta reunión el día miércoles a las 16 horas, se extendió por más de una hora, tuvo momentos de bastante seriedad, ¿no? Porque la situación que nos llevaba allá era muy compleja, es muy compleja todavía, pero a pesar de las diferencias de punto de vista, por ejemplo, en cuanto a si hay racismo o no hay racismo en Argentina, que el presidente descreve eso, nosotros estamos denunciando que hay un basismo estructural en Argentina que se trasunta en las acciones del gobierno y en las acciones de la justicia, y también con la cuestión de la creación del comando unificado, que claramente definió la llamada en Solaya Maiconio cuando le expresó al presidente que no le cumplió el sueño a Patricia Bullrich, del comando unificado, porque recomendamos que ese comando unificado fue ideado por Patricia Bullrich, no se puso en urgencia, pero sí lo hizo este gobierno, algo que el presidente, por supuesto, de ninguna manera pudo contestar, si bien él adujo cuestiones operativas en cuanto a la creación del comando unificado, y por ahí el nombre no es el correcto, nosotros dijimos que no importa el nombre, sino las acciones que hace el comando unificado, y para qué se piensa, y nosotros pedimos la disolución. Dijo que hay posibilidades, Orlando, en este sentido, de desmilitarizar donde se ha solicitado. Eso no avanzó, y dijo que la creación del comando unificado había sido una decisión del ministro de Seguridad, Iván Fernández, a solicitud también de la gobernadora y de la jueza. No la gobernadora, perdón, no dijo eso, pero bueno, nosotros sabemos que fue a solicitud de la gobernadora, no es que solo la jueza intervino ahí. Hablamos un poco de la actuación de la justicia, de cómo él ahí refirió su conocimiento del derecho penal, por ser profesor universitario en la UBA, pero también por ejercer la vocía en la rama del derecho penal, y le parecía increíble que una causa por usurpación terminara con una prisión preventiva dictada a las mujeres, y el periodo de captura de los hombres de la LOF. A lo que nosotros les llamamos, en el juicio que se va a iniciar el 19, 20, 21 de diciembre, claramente marcan otra mirada racista de la justicia, que se solicitó la detención en esos días de quienes están detenidos en la justicia domiciliaria, pero de trasladarlas a la Policía Aeroportuaria de Baratuché para que desde ahí se conecten a las audiencias, algo grave porque es violatorio de los derechos, y solo pasa eso por el profesor Matoche, es decir, yo no creo que ninguno de los jueces que estuvo en el lado escondido, ninguno de esa rufla mafiosa que se junta para definir los negociados, que tienen que ver mucho con la tierra y con los conflictos de las comunidades, tenga ese trato, ¿no? Claro. Orlando y... Pero sí pasa con las mujeres mapuchas. Claro, exactamente, precisamente por eso. Destacabas allí el presidente, que es profesor de Derecho, le asombraba la situación, pero justamente enmarcada en esta situación, claro, que no ha comenzado ahora, y podemos decir que lleva ya cinco años, que el presidente no manifestó más allá de eso, de que esto quedaría en manos de la justicia allí de Bariloche. Justamente, ¿cómo es esto de que hay una preventiva por usurpación, caso prácticamente único en el país? No, único. O único, claro. Sí, sí. Una prisión preventiva estaba en esta situación. Bueno, ahí es donde se habló, porque los tres puntos que llevábamos, específicamente se referían a un único conflicto, y que es la vuelta, eran los tres puntos, la vuelta al territorio de la Machi, la evolución del territorio donde está el REWE, la liberación de las detenidas y la insolución del comunificado. La liberación de las detenidas depende de la justicia, él dijo que, bueno, que él no es rey, que tiene el poder de los brutos, que hay dos poderes que claramente también tienen a veces posiciones contrarios a las que él tiene, pero que claramente estuvo, están condiciones de avanzar en una mesa de diálogo que nosotros requerimos que sea amplia, ¿no? Con parques nacionales, que tiene que resolver el tema territorial. Es decir, si se resuelve el problema territorial, causas judiciales quedan sin efecto, ¿no? Porque si el Estado resuelve devolver ese territorio, el juicio por usurpación quedaría sin sentido, ¿no? Y todo lo demás sería una consecuencia de esta cuestión. Hay que aclarar que nosotros, como usted dice, venimos, las organizaciones, las comunidades, la misma comunidad de la gente, venimos solicitando la mesa de diálogo para resolver este conflicto. En el marco del reconocimiento de los derechos, algo que también ha expresado preocupación la ONU, organismos internacionales, porque todo esto llevó a los estrados internacionales, ¿no? Significa también un llamado de atención a las políticas de derechos humanos que tiene el Estado argentino. Quiero remarcar que el presidente también habló de que se pare la violencia. Nosotros, a lo que nosotros también le contestamos, bueno, nosotros también queremos la violencia, no la entusimos nosotros. Hay una violencia estructural que ha recorrido la historia del territorio en la Patagonia. Entonces, cuando hay un desconocimiento sobre la historia propia del Estado, se tienen apreciaciones como esta, ¿no? Como si las comunidades indígenas o las comunidades mapuche te vuelchen a la Patagonia hubiesen impuesto a la violencia, cuando han sido sometidos a un genocidio, a violaciones, apropiación y pérdidas territoriales. Bueno, digo, fue una reunión muy seria en ese tono, con cuestionamientos a las políticas del Estado, pero bueno, nos vamos con la esperanza de que el llamado que ayer se hizo también, ya hubo una comunicación pública del gobierno argentino hablando de este encuentro y el llamado a esa mesa de diálogo, que tendrá los actores que se deberán definir en los próximos días, seguramente, y que también eso hizo que la defensa de la comunidad, la General de Abogados, inmediatamente ayer presentara un escrito pidiendo la suspensión del inicio del juicio. Del juicio. Que sería el próximo lunes, claro. Que se iba a desarrollar 19, 20, 21. Entonces, ¿se enterarían si queda sin efecto o no, se continúa con el juicio el mismo lunes o hoy podría haber novedades? Hoy podría haber novedades, porque de hecho la presentación se hizo ayer a primera hora, seguramente la General de Abogados apenas tenga la contestación actuará en consecuencia. Me parece que los conflictos que son sociales como esto, hay que verlo en esos términos, es decir, ¿por qué una comunidad reclama territorio? Bueno, es un conflicto social, pero a la vez es un conflicto político, porque encarna la discusión política que tienen los estados en Latinoamérica, el reconocimiento de los derechos indígenas de las comunidades o de los distintos pueblos que habitan lo que hoy son territorios nacionales, y antes, en la Patagonia, por ejemplo, hace 140 eran territorios comunitarios, colectivos, sin comunidad privada, sin fronteras, y bueno, forma parte de las discusiones sociales, ¿no? Entonces, claramente, no puede ser el Poder Judicial el que resuelva esto. Todo tiene que discutirse de otra manera. Orlando, ¿estaban presentes allí en la reunión con el presidente, las autoridades del INAI y también de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación? Sí, sí, sí. ¿Aportaron algo? Horacio Petrabala, bueno, el presidente le dio adelante nuestro que él sea el que convoque a este diálogo, a lo que afirmó que sí. Nosotros no nos adentramos porque una de las cuestiones que pasó antes del 4 de octubre es que la Secretaría de Derechos Humanos estaba llevando un diálogo directo con la comunidad, pero las exigencias que puso la Secretaría de Derechos Humanos en el tratamiento de ese tema son contrarios al derecho indígena. No se puede exigirle a una comunidad que sí o sí tenga personería jurídica. Eso no es una obligación y es parte de lo que marca el convenio internacional, los convenios internacionales, ¿no? Las comunidades son por grado de autorreconocimiento y los pueblos pueden estar sujetos a las normas de reconocimiento de un Estado, ¿no? Entonces, es una opción la persona directa. Bueno, suponemos que la experiencia que han tenido en este tiempo les lleve a cambiar de opinión. Obviamente van a haber otros actores con más conocimiento del derecho y no aprovecharse de la comunidad en esto de exigirle cosas que claramente no tenían un sentido resolutivo, ¿no? De buscar un problema para que la justicia avance porque también era la agenda de la derecha. Quiero rescatar las palabras de la alamuena Soraya Maiconio, ¿no? Que le dijo al presidente ¿Usted le cumplió el sueño a Patricia Burris llamar el comando del Estado? Algo que el presidente no tuvo ninguna oportunidad de responder, por supuesto. Orlando, te agradecemos este contacto. Tenemos luego la información, no estuviste presente exactamente en la reunión convocada allí en el seno de la ONU, en la Ciudad de Buenos Aires, recibiendo a varias otras comunidades, de lo cual, bueno, vamos a dar cuenta, nos has mandado la información. Claro, ayer hubo una reunión de los mismos integrantes. Yo justo había acordado una reunión en diputados por otra situación, así que no pude ir. Pero en nuestra organización ya había tenido esta reunión con la representante de derechos humanos. De hecho, el Parlamento ha decidido denunciar a la Argentina por el incumplimiento de los derechos humanos en cuanto a los conflictos indígenas que hay. Y posiblemente estamos tratando también de llevar esta denuncia a Ginebra en el mes de enero, donde se reúne la ONU para hablar de los derechos humanos y donde la Argentina tiene que dar cuenta de ese cumplimiento. Bueno, estamos haciendo las gestiones para llegar a Ginebra. Muy bien. Orlando, te agradecemos toda la información en contacto. Estaremos en contacto en breve con más novedades. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Orlando Carriqueo, Huerquen de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. Básicamente contó los detalles de la reunión mantenida el miércoles por la tarde allí en Casa Rosada con el Presidente de la Nación. Y bueno, de todo se puede brindar allí la línea de que se ha convocado a la formación de una mesa de diálogo. En principio, digamos, lo más concreto de la reunión. Sí, pero con esta inminencia respecto a las novedades por el juicio por usurpación que podrían llegar hoy o el lunes mismo, aunque el juicio también justamente está previsto para el lunes, es por eso uno de los tres ejes que planteó Orlando tenía que ver con que no se llevara adelante el juicio. Y bueno, tendremos novedades si no hoy el lunes al respecto. No, 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 no.